Ahora, reportajes. Es un monstruo tecnológico referente mundial en la industria del espectáculo y cada año se supera a sí mismo. Pero en sus comienzos reinaba la precariedad. Repasamos la historia patrimonial de la Quinta Vergara desde su nacimiento hasta lo que viene en la nueva versión del festival en el reportaje de Javiera Jiménez y Carolina Gallardo. Con ustedes, Antonio Bodanove. Son 59 años de vida. El festival más longevo de América Latina. Un escenario de fama mundial que nace improvisadamente en los jardines del Palacio Vergara. Desclasificamos el archivo histórico municipal de Viña del Mar. Miles de fotos y videos se atesoran gracias a la ayuda de funcionarios, exalcaldes y coleccionistas. Imágenes que revelamos para reconstruir la historia de la Quinta. Nació como una idea de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Una exposición de sus obras al ritmo de música en vivo. Los impulsores, el alcalde Gustavo Lorca y el director de turismo y relaciones públicas de la época, Carlos Ansaldo. Levantan un escenario de madera de 4 por 3 metros, aquí, cerquita, en estos jardines, en estos sectores, ¿no? Y donde ponen, y donde los primeros grupos que tocaban, el primer grupo que tocó, era la banda del casino municipal de Viña del Mar. Y el primer festival, probablemente tal, se afunda el 21 de febrero del año 1960. Llegan 90 canciones, cuyo requisito era que todas tenían que tener la temática de Viña del Mar en su letra. Estar dedicadas a la ciudad de Viña del Mar. Y el primer ganador fue José Gólez con la canción Viña del Mar. Yo tengo recuerdos del alcalde Gustavo Lorca acarreando las sillas, porque frente al palacio se ponían unas pocas sillas. Y habían un montón de sillas ahí apiladas, uno sacaba su silla y se sentaba ahí. Y después entonces se hace necesario un espacio más grande, con una concha acústica, ¿verdad? Para que sonara mejor y se va perfeccionando. Esta foto debe ser del año 68, 69, debía ser esta foto. Porque ya esta concha acústica se instaló en el año 67. Lo primero que se hizo fue el piso, el escenario, de una loza de concreto. Después se le pusieron las paredes, camarines atrás. Y esto partió en el año 63, 64, 65, construir todo esto. Después las graderías. Y en el año 67 en Santiago se construye este techo, que es un techo con una forma de ola, curvo, que se llamó la famosa concha acústica. Diseñado por el arquitecto Hernando López Flores, una inspiración del Hollywood Bowl, el anfiteatro símbolo de Los Ángeles, California. Hollywood Bowl contempla una concha acústica, me parece que de hormigón armado. Es cerrada y es curva. Pero en este caso también se quiso mantener un poco la curvatura. Muchos dicen que querían el arquitecto, quiso imitar un vuelo de una gaviota. Era muy moderno para la época. La concha acústica era un escenario modernísimo para la época, que fue creada, digamos. Era un objeto arquitectónico realmente de valor. ¡Tres, dos, uno! Aquí tienes el foso, donde funcionaba la orquesta festival. Justo abajo del escenario. Justo abajo del escenario. Los camarines estaban inmediatamente aquí en el primer piso, a los costados. Hoy día los camarines están en el menos uno y en el menos dos. Hay dos pisos hacia abajo que se han hecho absolutamente nuevos, eso no existía. Queremos pedirle 20 segundos para mostrarles simplemente este camino, que es el que siguen los animadores todas las noches, para llegar al monstruo que repleta cada noche la Quinta Vergara. Las condiciones no eran muy buenas, pero bueno, se ambientaba más o menos y utilizábamos mucho las carpas. Alrededor de las... teníamos carpas para los artistas, para los periodistas, etc. Había, por ejemplo, la China Eastland, que con muy lindas canciones. Bueno, la exigencia era, pero eran páginas de páginas. Había que contratar una casa rodante porque quería descansar ahí. Ni la usaban después, pues... ¡La música para Salvatore Adamos! El entorno era precario, pero debía verse espectacular. Desde su primera transmisión a color en 1978, se puso especial cuidado en las escenografías. Nosotros queríamos cambiarlas todos los años, claro, entonces yo recuerdo que hicimos las casas antiguas de Viña, que esa es la que más queda en el imaginario colectivo de la gente. Ya no estás más. Ya no estás más. Ese escenario no se me ha olvidado. A mi lado. Eran las casas que uno más conocía, unas casas que ya hoy día no existen. Ya hoy día no existen porque era muy bonito el colorío, muy bonita. Eran siempre casas de dos pisos. En 1983 se reconstruyó a escala un tradicional barrio de la ciudad. El 84 el Palacio Vergara y el 88 el Casino de Viña del Mar. Eran verdaderas escenografías de películas. Mucha madera, mucho cartón, mucho vidrio. Hoy día no, hoy día es totalmente tecnológico el escenario. Desde su casa por televisión, Gabriel Figueroa seguía atento cada detalle. Su afición a la arquitectura lo llevó a elaborar sus propias maquetas de las escenografías cuando apenas era un niño. Con los años se convirtió en ingeniero constructor y también en un aplicado coleccionista del festival. Hoy atesora los planos originales de la concha acústica. Con la llegada de la televisión, el arquitecto peleó muchas veces con los equipos de televisión porque sobrecargaban el escenario. El peso de las luces hacía que la concha acústica, que era una estructura metálica, se diera un poco. O sea, bajaba un poco en su cota original, bajaba como 15 o 20 centímetros. Se reforzaba cada verano para resistir un nuevo certamen. El cambio de época a los 90 trajo la internacionalización de la mano de Mega y en la red mexicana Televisa, que en 1994 se hace encargo del festival. ¡Buenas noches! Con nuestros socios de esa época, Televisa, cuando llegaron, no podían creer que ahí íbamos a hacer un festival de viña. La iluminación fue fundamental porque de alguna manera incorporamos incluso al público, a los escenarios, al entorno, a través de la iluminación, que se trajo también por primera vez todo del extranjero. Bueno, en esa época Pat Gierner nos aseguraba primero la última generación de equipos técnicos. Él participaba mucho en la iluminación en la televisión americana, mexicana, por lo tanto también tenía muchos oficios. Mexicanos y españoles brillaron en la quinta. Juan Gabriel se consagra, Alejandro Sanz sale frustrado y en un mismo día actuaban Miguel Bosé y Luis Miguel. Años de gloria de un escenario que ya no daba para más. La construcción acústica estaba en muy malas condiciones. Realmente estaba muy podrida, el material ya estaba con fatiga absolutamente, por lo tanto no se mudó tampoco a rescatar, lamentablemente. Y se construyó durante un año este nuevo edificio. En 2001 se echa abajo el emblemático anfiteatro. El arquitecto Borja Huidogro diseña en cambio un imponente coliseo de una hectárea y media con un escenario de 800 metros cuadrados, dos pisos subterráneos, pasillos y camarines que en total costaron 4.000 millones de pesos. Fue complejo y de hecho fue tan complejo que este proyecto inicial tenía techo, era techado. Y si usted el día de hoy, todo el público que conoce a la Quinta Vergara, ve estas barras que están colgando todavía, es que quedó ahí un problema técnico y no se pudo techar. Cada cable se supone que sostenía esta lona retráctil. Este trabajo de postura, de colocación de la lona y retiro demoraba aproximadamente de 3 a 4 días. Entonces, prepararse para eso en el invierno tomaba su tiempo y lamentablemente no funcionó. Resistió sin problemas el terremoto en 2010 y los incendios forestales en años siguientes. Fue muy importante para la ciudad, para el festival, porque eso permitió tener prácticamente 15.000 personas sentadas, que eso me parece súper bien. Antes tú casi no podías contabilizar la gente que estaba, porque había un poco en las bancas que había de cemento con madera y el cerro, que había muchísima gente en el cerro. 2011 será quizás uno de los más recordados por el actual director del festival, Alex Hernández, el primer certamen de televisión donde se estrenaba tecnología nunca antes vista con imponentes pantallas LED. Y el temor que teníamos en ese momento a nivel de anécdota es que todo funcionara, porque se habían hecho todas las pruebas técnicas para poder lograrlo, intensas pruebas técnicas, pero no está la certeza de que este sistema pudiese funcionar normalmente y bien toda la noche. Durante dos meses, desde el 15 de enero hasta mediados de marzo, es imposible acceder al escenario de la Quinta Vergara. Las personas, los turistas que vienen a Viña del Mar solo pueden llegar hasta esta reja. También nosotros, porque la sorpresa del escenario se guarda hasta el primer día del festival 2018. La escenografía de Viña del Mar es un monstruo tecnológico que sabe que la emoción es analógica. Todo lo que se hace en ese escenario, todo lo que se construye, todas las luces que se ponen, lo único que buscan es potenciar la emoción de la gente. En realidad, en el extranjero y en el mundo entero, yo creo que el festival se ve, se escucha y es muy reconocido y especialmente que sea de esta ciudad. Es un referente del espectáculo mundial. Lo miran como ejemplo en los grandes eventos de premios musicales como los Billboard y los Grammy y a pesar del secretismo con que se trabaja en la próxima escenografía, el líder del equipo nos comparte un valioso adelanto. En 2018 la escenografía va a reaccionar a los gritos de la Quinta Vergara y va a ir cambiando colores, va a ir cambiando formas, dependiendo de lo que la gente vaya haciendo y emitiendo a través de la propia voz o de las redes sociales. Su intención es evocar siempre la mística de la concha acústica y del cerro, cuando apenas sabían troncos donde sentarse, cuando las antorchas se encendían con fuego y el público parecía irse encima de los artistas. Una Quinta Vergara que solo permanece en la memoria, esa que dio paso al set de televisión más imponente de Chile y que se prepara para volver a emocionar en su versión 59.